Continuamos con las reparaciones de calle, allá por el barrio Olores, ya vamos a concluir. Nosotros continuamos ahí en la arena hacia el estadio Campo del Bol que hay. Ahí seguimos con Baruchino y así sencillamente vamos trabajando, resolviendo los problemas de agua. Hemos estado visitando barrios, esta semana que pasó visitamos alrededor de unos 5 o 6 barrios. Estuvimos en el barrio Calofunceca, estuvimos en el barrio Alfonso Velázquez, nos reunimos con la familia, un abrazo, un saludo a toda esa familia. Tuvimos a Hidberto Romero también saludarles, abrazarles a esa familia ahí. Estuvimos también en el barrio Olores, muy bonito, la gente llegó siempre con sus problemas, sus prioridades de la comunidad. Por ejemplo, el mejoramiento del agua en los barrios Olores, Bacosoma Rivas, aunque bien sabido, y es cierto que tienen agua casi las 24 horas, pues siempre con frecuencia, pero no es el agua que nosotros quisiéramos, el agua potable que quisiéramos que pueda tomar la familia. Pero sí tienen agua para lavar, para bañarse, pero ya para tomarla, pues hay ciertas dificultades que hay que hacer un tratamiento al agua con filtro, que es lo que estábamos hablando de la visita que hicimos al barrio. Bueno, ya la caminera que estaba mal ahí en Barrio Olores ya fue reparada hasta donde Treminio, y inclusive se hicieron algunas cunetas, se cuneteó hasta allá donde Tupa, y pasaron un poquito más hasta hacer donde Peralta. O sea, hemos trabajado esta semana, nos hemos estado reuniendo con el barrio. Bueno, ayer estuvimos en una reunión con el barrio Chico, muy bonito, había más de 30 personas, platicando su problema en la carretera, el camino, que ya les dijimos que una vez que concluyamos el camino que va a la arenera, hacia el campo de Béisbol, vamos a pasar a repararles también su camino. Vamos a ir trabajando poco a poco, claro que salen tantas necesidades, siempre el problema de agua nos sale como una prioridad de la comunidad, y más camino. Nosotros le decimos a la familia que tenemos proyectado en reparaciones de unos caminos y aperturas de otros, pero eso también tiene que hacer su estudio, y también lo del agua potable, donde no llega a hacer un trabajo para que el agua pueda llegar a esos lugares, y buscar cómo mejorar también el abastecimiento de agua de unos barrios. Por eso estamos trabajando, buscando los recursos también para hacerlo. Por ejemplo, ya en el barrio Mocomacoso Barrio hay un lugar que no trepaba el agua, ahora llega y ha mejorado el abastecimiento del agua, pero como vuelvo y repito, no es el agua que nosotros quisiéramos que nuestra población recibiera, pero ya nos ayuda, y ayuda a la familia para que se puedan bañar, para que puedan lavar la ropa, para que puedan hacer otras cosas, ¿verdad? Y si esa agua se le da un tratamiento en la casa, se pone a hervir, o se echa en un filtro, pues ya las cosas ya pueden ser una garantía para poderla tomar sin ningún problema. Entonces, vamos trabajando, hemos estado también en actividades religiosas, el día de ayer celebramos una misa ya en Campo 1, y ayer también estaba el cumpleaños el monseñor David, del cual le mandamos un saludo, ya está el cumpleaños el monseñor David, entonces, la familia se ha ido reuniendo y rezando por la paz, por el amor, por la tranquilidad, por el desarrollo. También hemos estado trabajando en lo que es la preparación para las actividades del 19 de junio, el 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Tenemos varias actividades que desarrollar y celebrar en algunas comunidades, y en eso también hemos andado en los barrios, y ya los barrios están motivados, cualidad, que van a salir desde su comunidad, hacia la plaza, de su barrio, a la plaza. El día 17 tiene piñata, hoy anda ya el equipo de trabajo, celebrando el 31 aniversario en Siquilta. Un abrazo, un saludo para esa familia de Siquilta, y todos los que se van a reunir el día de hoy. Mañana, paso mañana, continúa Floripón, continúa Conferra, luego está el 17, creo que está La Quebrada, vamos para allá, el 18 de octavo aní, creo que está Labú, y está El Hormiguero, y el 19 es el acto central, aquí en la plaza Carlos José Camarón. O sea, estamos avanzando, continuamos trabajando, y la familia, pues, va también motivándose para celebrar, con mucha alegría, con mucho amor, este triunfo de la Revolución, este 19 de julio, donde vamos a cumplir, este 19 años, de la Revolución Popular de Siquilta. Así que, hermanos y hermanos, nosotros continuamos avanzando, continuamos preocupados también, por el establecimiento, de mejoras en la comunidad, estamos preocupados también, para mantener la estabilidad del agua potable, el agua enciuna, estamos atentos a esos problemas, estamos atentos también a la limpieza de las calles, del pueblo, a las reparaciones de algunos lugares, que siempre se nos pueden, en este tiempo de invierno se friega, pues hay que dar el tratamiento, también tenemos que informarle a las familias, que hemos lamentado, con el agradecimiento del hermano Coscos, hermano sandinista, un hermano revolucionario, un hermano que ha trabajado, muy responsable, muy reconocido en este municipio, Coscos, Roy, un hermano, su nombre es Roy, era Narciso, pero nosotros callosamente, en todo el tiempo, el pueblo de Ciudad lo ha conocido como Coscos, llevarle nuestro pésame a la familia, el oriente, hoy creo que es el entierro, vamos a estar pendientes, para sentir a su entierro, y se nos ha ido un hermano, pero creo que está en mejores lugares, solo se nos ha ido transitoriamente, y es donde todos debemos llegar, donde debemos estar, a la otra vida, que es la que nos cantenece nosotros, que es donde vamos a llegar, y el hermano de seguro que está ahí, a la dienta de Dios, Padre, con él, él padeció una enfermedad por mucho tiempo, y ahí él pues se nos fue, como decimos, físicamente, pero él sigue en los corazones de nosotros, los que lo conocimos, los que convivimos, con el hermano Coscos, pues sabemos que él está en un buen lugar, allá con nuestro Señor Jesucristo, con Dios allá, porque es lo que se ha merecido, fue un compañero honrado, trabajador, que estuvo con este pueblo, trabajando, no me podría decir, a cuánto lo reparó los vehículos, como mecánico, cuánto trabajo hizo aquí en Ciudad, con la familia, y creo que él está en un buen lugar, que Dios lo tiene, allá en el cielo, y a la familia, nuevamente, darle nuestra condolencia, que nos unimos, pues a su dolor, porque, tendré un ser querido, siempre duele, pero bueno, ya sabemos, que todos tenemos, vamos a llegar a eso, y que tenemos que resignarnos, de todos modos, un abrazo, un cariño, a toda la familia, pero hoy tenemos, un accidente, como ayer, que es bueno que lo conozca, nuestra población, el compañero Mario Pérez, cuando estaba cortando un árbol, evitando más daño, pues, les saben que él, es que la defensa civil, aquí en el municipio, y él viene preocupado, para que los árboles, y todos estos puntos críticos, pues, no afecten a la familia, y, recibió, pues, un fuerte golpe eléctrico, un contacto ahí, con el cable de alta tensión, y lo afectó, él fue llevado grave al hospital, aquí, y luego trasladado a Managua, pienso, creo que, ya está en buenas manos, se está recuperando, y no hemos tenido noticias, más que las que, si llegó al hospital, pero ya está en buenas manos, y Dios, hay que querer pedirle, hay que, creer y confiar en Dios, que va a salir muy bien, hay que rezar por, el hermano Mario Pérez, por esta situación, que está pasando, por su familia, también, y que estamos todos, acompañándonos, y pendientes, después de, el estado de salud, del hermano Mario Pérez, que recibió ese accidente, o, le pasó ese accidente, el día de ayer, pero ya, anoche mismo, fue llevado, al hospital nacional, donde, está en un proceso, de recuperación, así que también, esta solidaridad, con la familia, de Mario Pérez, del igual, la solidaridad, con la familia, de nuestro hermano, que en vida afuera, Roy, Narciso Pocos, cariñosamente, ahora hay el abrazo para ella, esos son dos hechos relevantes, que queremos darse, a conocer a la familia, del municipio de Ciudad, y que estamos siempre, este gobierno local, atendiendo, todas esas emergencias, y solidario, pues con la familia, que sufre, esta desgracia, de estos problemas, que, no los quiere a veces uno, pero bueno, así la vida, y hay que hacerle frente, a todos estos problemas, y salir adelante, ánimo familia, ánimo pueblo de Ciudad, adelante siempre, a celebrar, este 19 de julio, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, ahí vamos a estar en la plaza, a las 10 de la mañana, con mucha, mucho entusiasmo, mucho ánimo, para seguir adelante, seguir ganando la paz, seguir en amor, seguir en unidad, toda esta familia, de Ciudad, el abrazo, el cariño, para todos ustedes, agradecer a los medios de comunicación, que están con nosotros, como siempre, y decirle a ustedes, amigos, amigas, familias, de este municipio, y a los que nos están viendo, por, eh, vía, las redes sociales, que están, Facebook, like, como decimos, ahora que están, eh, escuchando saludarlos, también.